La presidencia se había instalado en el lugar. Los miembros del movimiento invitaron a los ciudadanos a asistir a una función de videos informativos antipeña, cuya exhibición se realizará el domingo en la Plaza Zaragoza. Será a las 19 horas de ese día cuando se transmite el material que explica la trayectoria del candidato, con la finalidad de que la gente que no tiene acceso a internet pueda ejercer el voto informado. La intención que tenemos de organizarnos un grupo de estudiantes que formamos parte del movimiento Yo Soy 132, era precisamente de darle a conocer a la ciudadanía información sobre Enrique Peña Nieto. Es el candidato que nosotros consideramos que es un peligro para México y que uno debería de gobernar este país. ¿Por qué? Porque representa el rostro del viejo régimen del PRI. El movimiento que estamos invitando para este domingo es una proyección de cine contra Peña Nieto. En esta proyección nosotros estamos invitando a la gente para que acuda a ver videos donde mostramos la realidad del viejo PRI y de Peña Nieto. Esta realidad que no siempre se muestra en la televisión, nosotros buscamos hacerlo para la gente que a lo mejor no tiene acceso a internet, pero que quiere estar enterada del por qué nosotros estamos en contra de este señor. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Nadia Venegas. Grupo Reforma. Grupo Reforma. Grupo Reforma. Grupo Reforma. Grupo Reforma. Gracias.